Es muy emocionante haber venido a ejercer nuestro derecho a ensayar el voto contundente que ha de tener lugar el próximo 30 de julio. Podemos decirlo a esta hora de la tarde, 6 y 5 minutos. Hoy ha triunfado la paz, se impuso la paz. Quiero felicitar a todas las venezolanas y venezolanos que han acudido en una demostración histórica a lo que se suponía debía ser simplemente un ensayo, un simulacro de un acto electoral. Y por primera vez en la historia electoral venezolana, un ensayo, un simulacro tiene que ser extendido en su horario hasta que no quede más nadie en la cola. Felicitaciones a las mujeres y hombres que han estado bajo la lluvia esperando su turno para ejercer su derecho a ensayar el voto. Algo inédito que demuestra que en Venezuela tenemos una democracia robusta que podemos retar a cualquier país del mundo a comparar la vigorosidad, el vigor de su democracia con la nuestra. Si en algún lugar del mundo echó raíces el concepto originario de la democracia, la participación activa que es inherente a la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra constitución, es Venezuela. Viva Venezuela, hoy triunfó Venezuela, la Venezuela de paz que queremos, la Venezuela de paz que merecen nuestras hijas y nuestros hijos. Quiero felicitar también a aquellos venezolanos que han decidido participar en una actividad de movilización de una parte del país, de un sector político que adversa a la revolución bolivariana. Hacer una encuesta de un sector político que hasta hace nada, hasta hace horas, estaba haciendo guarimbas, llamando a la muerte, a matarnos a unos con los otros. Los preferimos mil veces, yendo a esa encuesta, viniendo a ejercer las formas de expresión democrática, que ejerciendo la violencia. No los queremos en la violencia, los queremos en la paz. Abracémonos hoy como hermanos en Venezuela, esta patria ancha y profunda es de todos. Aquí cabemos todos, no sobra nadie. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Queremos la paz, abrazarnos como hermanos. No queremos más muerte, no queremos más violencia. El 30 de julio estamos convocados todas y todos a votar. Hoy nos ha permitido este ensayo, este simulacro, ajustar algunos detalles, verificar nuestra capacidad organizativa, logística. Quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema bolivariano de comunicación e información, a los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión, de Vive TV, de TVS, del Correo Lorinoco, de Ciudad Caracas, de la Agencia Venezolana de Noticias, de Ávila TV, del Ministerio de Comunicación e Información, de nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han estado desplegados a los servidores electorales, a los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, que son, según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los facultados para la organización de cualquier proceso electoral pálidamente organizado en nuestro país. Así que, nuestro reconocimiento a todos sus trabajadores y sus trabajadoras. Hoy ha sido una victoria del pueblo venezolano. Hoy hemos ratificado que nuestro camino es la política con P mayúscula. Ojalá la dirigencia de la oposición venezolana registre este momento. Que no se dejen llevar por los espejismos que ellos mismos han estado poniendo a rodar. En el exterior, la campaña internacional mediática pretende invisibilizar la demostración de fuerza popular que ha protagonizado hoy el electorado venezolano, las venezolanas y venezolanos llamados a ejercer válidamente su derecho a practicar su voto. En el exterior, en los canales de televisión, agencias de noticias, periódicos, portales digitales, se muestra apenas un fragmento de lo ocurrido. Han utilizado incluso imágenes de este hermoso ensayo electoral para decir que el pueblo de Venezuela solamente se expresa en un sentido. En un sentido contrario a la vigencia plena de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para decir que el pueblo venezolano no tiene dentro de su seno a esta vigorosa fuerza política que despertó Chávez con las banderas de Bolívar y que llegó a la historia de Venezuela para no irse jamás. La patria bolivariana existe y existirá. El chavismo, el bolivarianismo es una realidad que no podrán ocultar con más esfuerzos que hagan por tapar el sol con un dedo. Aquí hay un pueblo de pie, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, dispuesto a dar la pelea en el terreno que se le plantee. Y el terreno que queremos es el terreno de la democracia participativa y protagónica. Como decía el comandante Chávez, nuestra victoria es la paz. Nuestra victoria ha sido la paz. Quiero lamentar algunos episodios de violencia que se han presentado aquí en esta heroica y combativa parroquia Sucre de Caracas. No forma parte de la característica de este pueblo aguerrido y batallador esas muestras de violencia e intolerancia que se presentaron hace unos minutos, hace unas horas. Que lamentablemente trajeron un saldo de una venezolana lamentablemente fallecida. Emplazamos a las instituciones, particularmente al Ministerio Público, a que investigue con toda objetividad estos hechos. Y que no se politice a priori ningún elemento asociado a esta investigación. Nosotros que somos los primeros interesados en la paz, somos los primeros que pedimos justicia. El único camino a la paz es la justicia. Y este pueblo que ha puesto su pecho, que ha vencido el miedo y el chantaje, no va a ser chantajeado ahora por los shows que pretenden montar cada vez que el viento le sopla en contra. Hoy ha sido una victoria del pueblo bolivariano. Hoy hemos tenido una victoria de la paz, de los que han planteado la paz, los que han planteado el diálogo, los que han rechazado la guerra y la guarimba. Y ojalá los llamados a investigar no se pongan del lado de la impunidad y no alienten la violencia. Este pueblo ha demostrado madurez. Esta avalancha popular en los centros de votación que se mantiene a estas horas nunca jamás registrado un ensayo electoral que comienza tempranito en la mañana y ya se ha puesto el sol y todavía hay gente en cola yendo a ejercer su derecho a probar el sistema electoral. ¡Que viva! Ustedes se acordarán de algunas voces que se levantaron muy recientemente para decir no, ahora los chavistas no van a salir ahora los chavistas no van a votar bueno, todavía no los han llamado a votar apenas los llamaron a un ensayo y ahí están en la calle imagínate cuando le han llamado sea a votar ¿Cómo votará Rondón? Esta es la punta del iceberg de un iceberg bolivariano montado además sobre una nueva forma de reconocer a nuestros hermanos y hermanas hoy hemos podido practicar el voto sectorial para que nuestros hermanos con algún tipo de discapacidad puedan también dejar oír su voz en la Asamblea Nacional Constituyente para que los trabajadores los pensionados los empresarios todas y todos los jóvenes de la patria puedan estar haciendo oír su voz también en la Asamblea Nacional Constituyente y hemos además ensayado un sistema que le permite a todos los municipios de la patria tener su voz en la Asamblea Nacional Constituyente es decir un municipio por más pequeño que sea o por más humildes que sean sus habitantes no tiene por qué competir en condiciones de desigualdad con otro municipio del mismo estado que de pronto se lleva toda la representación en un sistema electoral que se ha empleado hasta que llegó el sistema electoral propuesto para la Asamblea Constituyente con votos libres, secretos y directos era mentira lo que decía el señor Julio Borges lo que salió a decir en Washington que aquí la Asamblea iba a ser seleccionada a dedo no ahora usted puede ir a escoger sus constituyentes y lo puede escoger por territorio y por sector hoy la parroquia Sucre en particular se desbordó en todos sus rincones felicitaciones Sucre felicitaciones Petare felicitaciones Antímano felicitaciones Cogede Lara Yaracuy Apure felicitaciones Huarico Monaga Carabobo felicitaciones Zulia Miranda Trujillo Amazonas Estado Sucre Táchira miren felicitaciones Chacao porque en las zonas donde el chantaje se hizo presente la gente dijo ¿quién dijo miedo? no al chantaje aquí estoy y desde hoy hasta el 30 coja mínimo porque vamos despacito despacito de aquí al 30 de julio a construir una gran victoria popular los señores expresidentes que vinieron que se asomen y le vean la cara al pueblo venezolano y que vayan primero a resolver los graves problemas que tienen en sus respectivos países que de los nuestros se ocupan los venezolanos y las venezolanas no necesitamos tutela para eso aquí hace 200 años Bolívar Miranda Sucre y una playa de héroes nos dieron la independencia abiertos los brazos para la patria grande pero también cerrado el puño para defender la soberanía sagrada de la patria Venezuela se respeta carajo termino llamando a nuestra juventud a esos niños de la patria a que vean el ejemplo que están construyendo las venezolanas y venezolanos de hoy ante una situación extrema y dramática el presidente Nicolás Maduro convocó una asamblea nacional constituyente y ahí están las máquinas de votación puestas al servicio de nuestro pueblo para que elija nuestro pueblo esa asamblea un mecanismo al fin y al cabo político para el que se inscribieron miles de candidatos y el 30 de julio se elegirá esa asamblea nacional constituyente y tiene que abrirse un compás de diálogo político alrededor de la asamblea nacional constituyente con los que están dentro de la asamblea y con los que estén fuera de la asamblea nacional constituyente toda la nación venezolana llamada convocada a un diálogo constructivo positivo por el país y que los jóvenes vean ese es el camino 100 muertos después 100 muertos después para ir a contarse en una encuesta que todo el mundo sabe que tiene sus resultados previamente escritos hacía falta 100 muertos 100 días de destrucción para ir a tomarse esa fotografía porque no hicieron esa encuesta 100 días atrás 100 muertos antes y nos ahorramos esos dolores y esas muertes innecesarias el camino es la política con P mayúscula no la guerra no la muerte innecesaria injusta entre venezolanas y venezolanos vamos a construir la paz de Venezuela vamos compatriota viva Chávez viva el pueblo viva el Consejo Nacional Electoral viva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y si viva Nicolás Maduro Moro viva la patria viva Katia carajo perdón Flavio mira carajo no la una Gracias.